Lo que sí que quería enseñaros es una cosa que es muy curiosa y es justamente esta de aquí atrás. Hay una cosa que quiero comentaros y es una cosa bastante extraña porque es una exposición que se hace solo aquí. Este paseo que veis aquí detrás mío es un paseo que fue remodelado por los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que son los juegos realmente que muchos coreanos recuerdan porque hubo un maratoniano que ganó la medalla de oro en la maratón en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Antiguamente toda esta zona era un solo campo, no había nada, absolutamente nada. Y fue gracias a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que se cambió todo y ha quedado un poco el aspecto que veis ahora. Muestro aquí, aquí detrás, lo veréis. Este es el aspecto de ahora. Tenéis aquí un museo y todo el paseo y es algo que antiguamente no había. No era nada, no había nada. Bueno chicos, pues estamos en la zona intermedia, no estamos alrededor del todo, pero fijaos aquí qué vistas hay de todo lo que sería la zona que hemos estado andando. Realmente es espectacular, o sea, desde aquí, creo que desde la imagen no se ve de todo bien, pero es increíble. Antiguamente estas fuentes, bueno no tan antiguamente, pero antes de la pandemia, las fuentes se hacían y había un espectáculo de luces y de agua y de fuente. Pero ahora por el tema de la pandemia, por el tema del COVID, pues están cerradas para evitar que se junte mucha gente. También veis estas cuatro columnas que hay aquí detrás mío. Estas cuatro columnas son las columnas de Calatrava y son cuatro columnas que simbolizan lo que serían las cuatro líneas de la bandera catalana, las cuatro franjas de la bandera de Cataluña. Entonces pues se hicieron para la exposición universal y nada, pues es algo que aquí se le tiene mucho cariño. Una cosa que está muy guay de este parque o de aquí, de esta zona, que yo la recomiendo mucho, es que hay muchos parques. O sea, es un parque muy grande, es muy natural. En verano hay muchísima gente. Hoy yo creo que por el día pues no hay tanta, pero la verdad es que es un sitio que está muy chulo. Si queréis hacer deporte, queréis pasear o queréis hacer ejercicio, pues siempre podéis venir por aquí porque de verdad que es que está muy chulo. Os voy a enseñar las escaleras. Y en esa zona de allí, ahora no se ve porque hay parque, pero lo que vamos a hacer va a ser intentar subir por estas escaleras. Y después de subir las escaleras, vamos a intentar ir por la zona del Estadio Olímpico, etc. Es, personalmente, es uno de los lugares que me gusta aquí de Barcelona porque allí, como veis, hay muchísima gente, pero a esta zona de aquí no suele venir mucha. Entonces, si queréis un poco de tranquilidad, un poco de paz, pues podéis venir aquí. Y la verdad es que está muy, muy bien. Otra cosa que hay que decir, si venís, cuidado por la noche, en estos parques, por la noche, pues os podéis encontrar gente un poco extraña. Así que si venís solos, sobre todo si sois chicas y venís solas, pues un poquito de cuidado. Gracias. 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 ¿Qué tal? Gracias. Mira, mira. Mira qué guapo. Os lo enseño a la de 3, 2, 1... Ahí está. ¿Sabéis quién es este hombre? Este hombre es el que ganó la maratón aquí en Barcelona. hay, aquí en Barcelona 92, es un coreano, y no sabía que había esta estatua aquí, la verdad, no sabía. Por cierto, ¿sabéis cuál es su nombre? Decídmelo en los comentarios, al final del vídeo os voy a decir quién es, ¿vale? Pero ahí lo tenéis. Bueno chicos, a ver, teníamos pensado entrar en la zona esta de aquí al lado, que es lo que sería la zona del estadio olímpico y el Palo San Jordi y demás, pero por ahora está cerrado, no sé si es que está cerrado porque es sábado o simplemente por el tema de la pandemia, pero bueno, os lo enseño un poco y así lo podéis ver, entonces yo lo que os quería enseñar es esto a lo que vamos ahora, pero pues se está cerrado, entonces si está cerrado pues no se puede hacer mucho más, y es esta zona de aquí dentro, ¿no? Es aquí, como veis, allí, ¿no? Justo aquí detrás, que no se ve todo bien, justo ahí detrás, justo ahí detrás pues está toda la zona del estadio y demás, pero no podemos ir. Así que bueno, otro día haría otra parte y ya lo podemos ver. El estadio es este de aquí, este de aquí detrás, pero desde fuera no se puede entrar, así que bueno, esto es lo que hay. Como podéis ver hay gente, mucha gente viene a este de aquí, pero desde fuera no se puede entrar, así que bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay gente viene a esta zona de aquí para hacer deporte, como esa chica de ahí detrás. Esto hay que hacer deporte, chicos, tenéis que hacer deporte, ¿vale? Y nada, pues vamos a ver si puedo entrar por la parte del estadio y si se puede entrar dentro del estadio, perfecto. Si no, pues no pasa nada. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, pues yo pensaba que el estadio estaría cerrado, la verdad, y no, está abierto, se puede entrar y ahora os lo mostraré. Entonces, no se puede entrar en todas las instalaciones, o sea, eso no es posible entrar en todas, pero sí que se puede entrar en una parte, ¿no? Y entonces yo os voy a enseñar cómo es el estadio. Y nada, pues este es el estadio olímpico. Y ahí lo tenéis. Este estadio se llama el estadio olímpico de Montjuic. Y bueno, ¿por qué es importante? Pues es porque es el estadio donde se hicieron los Juegos Olímpicos, como podéis ver aquí abajo, no sé si se verá. Ahí. Son los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Es un lugar también bastante importante para la gente aficionada al fútbol, porque fue el estadio de uno de los equipos de aquí de Barcelona, del español, durante un tiempo. Antiguamente el español estaba en otro estadio, que se llamaba Sarriá, y mientras estaban en remodelación con el nuevo estadio, pues estuvieron aquí durante unas temporadas. Entonces, este es el estadio. Como podéis ver, se conserva muy bien. Y aquí, en este estadio, también se han hecho alguna vez eventos como conciertos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que está muy chulo. Pensaba que no se podría entrar, pero bueno, pues sí. Está abierto, así que yo os lo muestro. Aquí lo tenéis. Gracias. Gracias. Música Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, si os ha gustado le podéis dar al like, os podéis suscribir Y le podéis dar al compartir y guardarlo y todo lo que queráis Y yo pues me despido aquí con mi amigo que se le ve un poco cansado Así que nosotros nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un saludo Mua Música 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 Música